Acuérdate, hoy básicamente va a ser un gran lavado para generar esta sensación de nieblina. Un gran lavado y nos centraremos con esta planta, este robusto en contraluz, los detalles, líneas, es básicamente dibujo. Ahí está el tema interesante. Sería un dibujo sobre un gran lavado. La idea sería, no es un bodegón, pero sí que realmente podríamos aislar este elemento con sus hojitas, sus ramitas. Sería un tratamiento más como un bodegón, con la excusa de un background más insinuado. Va a ser cuatro líneas. Es más ancho que la imagen, pero así tendremos más espacio a manejar. Por aquí vendrá cuatro líneas. Realmente no va a ser importante. El dibujo ahora, el dibujo va a venir después con pincel. Esto, que te vayas de allá, por dónde vamos a situar la planta esta. Por aquí, aquí también hay plantitas. Bueno, esto iremos tirando. También jugaremos con el agua, con el pigmento espeso. Venga. A el ataque. Vamos allá. Vamos a buscar primero un tono gris pálido frío para todo el tramo del papel. Voy a coger el cobalto. Grey of Grey. Lo quiero muy denso. Pero como un nivel de gris bastante pálido. Humedad. Y empezamos por aquí. Así. Voy a levantar un poco porque vaya cayendo. Hacia la mitad voy a poner un poco de Nápoles para dar un poco de luz a esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí así. Vamos a que vaya bajando. Pongo agua para que baje. Y aquí siena tostada con nápoles y azul cobalto. Podríamos resumirlo con un sombra natural o siena natural. Voy a dar un tono base. Sombra natural. Voy a poner un poco de gris. David Grey. Podéis utilizar un poquito de Neutral azul cobalto. Y lo enfriamos con azul cobalto. Esto como color base. Tengo la base. Más abajo. Un poquito de amarillo. Por si queremos después dejar respirar algunos amarillos los dejaremos por aquí. Así. Ok. Bueno. Esto de todas maneras ha reposado un poquito ya. Ahora aún está un poco húmedo. Está un poco húmedo. Voy a coger y voy a preparar con el ultramar. Ultramar y un poquito de sombra tostada. Voy a recoger colores de aquí para romper este ultramar. Un poco más azul. Un poco más azul. Siena tostada. Grey of Grey. Más azul. Muy denso. Ahora sí que voy a levantar un poco más. Y tiro por aquí. Está húmedo aún. Fijaros que está húmedo. Aumento. Aumento la densidad. Siena tostada. Ultramar. Grey of Grey. Aumento la densidad. Siena tostada. Ultramar. Exacto. Y ahora esto más o menos lo voy a dejar así. Sé que va a ir bajando. Bueno. Ahora. Para hacer un efecto más sensación de nieblina. cogemos el Grey of Grey. Cobalto. Y mucha agua. Y otra vez tiramos de arriba para abajo. Ya empezamos con más agua. Empujamos. Más agua. Empujamos. De arriba abajo. A esta altura. Vamos a poner. Un poco de. Y empujamos. Y lo bajamos todo. Volvemos a la mezcla de siena tostada. Con ultramar. Y. Lo apartamos. Y aquí abajo. Amarillo. Sombra natural. A otro lado. Ahí abajo. A otro lado. Bueno. Nada sí. tenemos todo de pigmento por aquí moviéndose la sensación de la atmósfera aumenta todo está mucho más difuminado ahora repasaremos otra vez esta montaña con esta base aquí abajo podríamos ir nutriendo de pigmento con el amarillo sombra natural pero con el el perla caiga un poco si trabajamos con un poco de white también estaría bien porque daríamos el pigmento blanco encima de esto quedaría muy bien bueno, vamos a dejar esto ahora un poquito reposar voy a quitar este exceso de pigmento de aquí lo voy a repartir y cuando vea que está un poco más absorbido con todo ahora hemos generado toda una atmósfera con todo el pigmento repartido a diferentes intensidades y colores ahora vuelvo a preparar el fondo la montaña del fondo ya me espero un poquito porque hay mucha humedad me espero un poquito no quiero que se seque solo quiero que repose un poco vamos a poner a poner en pausa el vídeo y cuando esté en el punto de secado que me interesa volvemos bueno, tenemos prácticamente seco aquí un poco de humedad que es lo que me interesa y recojo el pigmento y volvemos otra vez aquí funde que es lo que me interesa por aquí ya tengo encontrado un poco el perímetro como me interesa a mí un poquito y ahora ya cojo un pincel y desciendo y mientras desciendo otra vez intensifico la mezcla ahora aquí ya está seco aquí abajo ya me interesa ya me va bien que esté así podemos rascar un poco y dejar algunas manchas como ya descubriendo puntos claros para el arbusto así y por aquí también que rasca un poco y se integre así así y regular hasta con el perla así 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 lo dejamos repartimos la zona húmeda así bueno vamos a dejar secar esto y continuaremos bueno mientras este estado no antes vamos a hacer una mancha que nos va a ir bien esto sí sombra tostada ultramar voy a manchar voy a manchar un poco por aquí para generar unas manchas de conexión con lo de arriba se funda así voy a coger sombra natural con sombra natural con ultramar más o menos que rasque así así vamos a ver con el perla intensificamos un poco esta misma mezcla con un poquito de neutro y amarillo darle un poco más de temperatura y lanzamos por aquí un poco de consistencia esto ayudará a ir sumando información después cuando vayamos atacar directamente la pieza tengamos ya información por debajo que nos dé un poco más de profundidad y y así lanzamos pinceladas un poco separadas para generar esta sensación de acomodación de elementos hay que ir mirando y lanzando parando un poco las piezas y aquí más cálido neutro con amarillo y pinceladas un poco más grandes así bueno aquí nos interesa ya poner algunas gotas de agua para generar algunos efectos por aquí así y el húmedo lanzamos por aquí agua por aquí así vamos a dejar que esto seque también podríamos coger el grey o un poco de guay y lanzar algunos algunas manchas pero esto más hacia delante vamos a dejarlo así y vamos a dejar secar esto continuemos ahora sí que es el momento en que necesitamos separar toda esta pieza de aquí de su fondo para ello vamos a coger y vamos a mezclar neutral tin bastante intenso sombra natural y aquí vamos a hacer una variante un poco más fría ultramar sombra natural y aquí sombra natural un poco de neutral tin y amarillo una variante más cálida bueno voy a coger la fría y empiezo a trabajar esto prácticamente se secó pero como era muy denso aún mantiene algunas partes húmedas voy a coger voy a coger este pincel necesito un poco más de tono general y hacer y hacer y mancha a la vez y y un poco de humedad un poco de humedad y y y y y y y y Gracias. Manchas así aleatorias, un poco más grandes, y nos ocupamos ahora con el neutral que tienen esta mezcla, un poquito de este también, y la parte central. Más oscuro por aquí. Alrededor de esta base, vamos a manchar oscuros, y por aquí también, algunos oscuros por aquí, líneas, y estos oscuros por aquí. Y esta parte de aquí. Que rasque de lado el pincel, un poquito. Sombra tostada. Sombra tostada. Neutrotil. Neutrotil. Ups, me he pasado, me he pasado. Ah, sí. Venga, vamos allá. Así, reforzamos esta zona, y su base. Vamos a ver. Ahora sí que haremos uso del gouache o el grey of grey. Amarillo. Amarillo, grey of grey. Y vamos a tomar algunos puntos por aquí. Nápoles directamente. Si no es suficiente, cogeremos gouache. Entonces, pintura sobre pintura, hago bestia. Como está húmedo, ramifica la humedad, va estampando y ramifica la pintura, el pigmento. Y da más sensación orgánico. Y nos ayuda. Vamos a mezclar este con este. Más sombra natural. Y vamos a dar unos puntos por aquí, un poco más cromáticos. Vamos. Y por aquí también. Vamos a darle un poco más caro. Vamos a darle un poco más. Y luego también. Vamos a darle un poco más caro. Y ya es importante. Vale. Vamos a darle un poco más caro. Vamos a darle un poco más caro. Y por aquí también, grey spray, sombra natural, una gota de humedad y trabajaremos un poquito por aquí, dar unos frises, a esta altura, y aquí también, como si firmáramos, así, y ahora un poquito de azul a esto, la azuleamos, agua, y por aquí abajo, y aquí. Venga, vamos a coger ahora Neutroteam, aquí, con amarillo, ya vemos en social suficiente, un poquito más de Neutroteam, y aquí pondremos algunas manchas. Y aquí también. Más oscuro. Seguimos esta línea aquí, visual, y nos ayudará a darle un poco de estabilidad a esta zona, y aquí igual, pero un poco inverso. Y aquí, así, ok. Y ahora nos hace falta una línea por aquí, así, y alguna por aquí. Reforzamos alguna mancha, así. Y por aquí. Y por aquí. Voy a coger un color bastante diferente a los que tenemos aquí, como es el rojo. Voy a coger rojo de cambio, claro. Si se quiere despertar. Lo logro aquí. Un poco de carmín. Voy a poner Neutroteam. y voy a poner algunos puntos y a esta altura bueno, vamos a vamos a dejar secar esto y decidimos si queremos poner algún dibujo más o alguna mancha más o por ejemplo, podríamos poner directamente ya un cono más claro con el grey of grey algunas por aquí y acompañando a estas aquí venga, vamos a dejar que se quede bueno, esto ya está prácticamente seco ahora sería el momento si nos interesará hacer algún efecto de humedad tirar agua ya voy a tirar algunas gotas de agua a ver si sucede algo y voy a coger el wash un pequeño chichu voy a coger el wash un poquito aquí voy a mezclar este aquí arriba y vamos a tirar algunos tonos por aquí vamos a ver por aquí por aquí alguno otro por aquí romper un poco la vertical y vamos a poner aquí un poco de amarillo lo limpiamos este nada aquí un poco más el wash y vamos a reforzar un poquito un poquito Sombra natural, un poco de wash y unas manchas por aquí, un poquito más luminosas, más sombra natural, un poco de ultra mar. Gracias por ver el video. Gracias. Y algunas manchas. Y aquí. Venga. Continuamos escudos finales, reforzando algunas líneas. Un poco más. Y aquí. Así. Ya está. No hace falta más. Venga. Vamos a sacar esto. Esto. Vamos a sacar 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 esto.